Así como cuidamos nuestra salud, es esencial cuidar la democracia. Porque mi voto es esencial, se reanuda el proceso electoral. El 18 de octubre hay elecciones. Contamos todas, contamos todos, INE. El organismo que lo ataca es un virus, es un organismo que... No, el miedo al COVID no puede ganar. No podemos dejar que impida la elección de nuestras autoridades. Elegir es mi derecho. Pero es esencial saber a quién vas a elegir. Siempre que votes, hazlo bien informado. Solo checa que la info sea confiable. ¿Para qué este 18 de octubre gane Ocahuila? Tu voto es esencial. Contamos todas, contamos todos, INE. Ellas y ellos son tus próximos diputados por Acción Nacional. Tenemos clara la ruta para salir adelante y levantar la economía más importante. La tuya, con innovación. Creando nuevas empresas con trámites express y generando más y mejores empleos con más inversión. ¿Cómo? Eliminando el despilfarro y gastos innecesarios para invertirlo en estímulos a nuevas empresas. Es momento de tener un congreso que sí luche por ti y tu familia. Es momento de pasar a la acción. Acción para cambiar. Vota pan. La pandemia del COVID-19 nos ha afectado en la economía familiar. Pero tenemos la certeza de que todos juntos vamos a seguir seguros. Que podemos avanzar confiando en los que sí nos ayudan. Quiero seguir segura porque mi trabajo ayuda a mi familia y nos ayuda a todos. Yo prefiero seguir seguro y que se valore el esfuerzo que hago. Yo quiero seguir segura en mi empleo y que pronto haya trabajo para quienes lo perdieron. Para seguir seguros, vota PRI. PRI, Coahuila. En Las Brasas te seguimos atendiendo con todas las medidas de higiene y seguridad de las 12 del mediodía a las 12 de la noche para que disfrutes de nuestro tradicional menú o pidas para llevar al 414-5690 o 415-5332. Y recuerda, el que no conoce Las Brasas, no conoce Saltillo. ¡Fiu it! Transcripciónなる ¿Cómo están señoras y señores? Muy buenos días, muy buenos días, alegría. Bienvenidos sean todos ustedes al programa número uno de Denuncia Ciudadana. Gracias a su preferencia, gracias a que usted siempre está conectado, muy pendiente de la información que se genera aquí en su programa de reportero urbano. El día de hoy miércoles, ya 30 de septiembre, quincena, despedimos el mes patrio, señoras y señores. ¿Cómo le fue en este mes? ¿Bien? ¿Más o menos? Yo deseo de todo corazón que el día de mañana que iniciemos el mes de octubre a usted le vaya más que excelente. 9.32. El día de hoy traemos información, información relevante. Saúl Garza, fíjese, a un año de haber sido nominados ya al Grammy, de nueva cuenta, la abuelita de Terán y sus muchachos. Nuevamente están nominados al Grammy en este año 2020. Saúl Garza nos va a contar contra quién estarían compitiendo. Monserrat Rodarte nos trae la reapertura de un museo muy importante aquí en Saltillo, Ciudad Capital. Le vamos a decir cuál es para que se anime, vaya y lo visite. Todo esto con las medidas de seguridad, obviamente, puestas por la Secretaría de Salud para que ahí no haya ningún problema de que se vaya a registrar algún contagio. Todo esto y más aquí en su programa de Reporteros Urbanos. Yo ahorita voy a la calle, voy a la Comisión Federal de Electricidad porque ahí pusieron en grande. Así, mire, y no me caben las manos, un 01800 para que usted denuncie quién se está robando la luz. ¿Usted conoce a alguien por su sector se la están robando? Bueno, yo le voy a decir a qué número puede marcar y vamos a hacer un ejercicio y les vamos a marcar a ver si es cierto que contestan. Todo esto y más aquí en su programa de Reporteros Urbanos. Nosotros así, así comenzamos. ¡Gracias! 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 Y aquí, si usted aún no nos sigue, pues denle like a cada una de estas páginas para que forme parte de la gran familia de Telesaltillo. Así es, Montserrat, rodarte. Entonces, no hay excusa para que no se ponga en comunicación con nosotros. Y mire, a lo largo de estos días le hemos presentado, pues, una promoción nueva. Cada semana, en conjunto con Skylo MX, le estamos presentando promociones y en esta ocasión, pues, no puede ser la excepción. ¿Qué es lo que usted tiene que hacer para poder participar por una cortesía, una membresía en un gimnasio de la localidad con dieta y entrenamiento personalizado? Y también por un conjunto deportivo para dama, bueno, pues, muy fácil. Ahí en su casita, pídale al viejo, pídale a la señora que lo grabe, que la grabe haciendo lagartijas, haciendo unas sentadillas, no sé, lo que usted quiera hacer, alguna rutina de ejercicio. Mándenos ese videíto acompañado de su nombre completo y ya con eso usted está participando. Los ganadores los estaremos dando a conocer este próximo sábado junto con nuestros amigos de Skylo MX, que usted ya los conoce. Ya le hemos presentado incluso cómo las personas van y cambian sus premios, los premios que se han estado ganando. Entonces, confíe en estas promociones que le tenemos y participe por una membresía en un gimnasio con dieta y entrenamiento personalizado y un conjunto deportivo para dama. Ahora que se acerca la Navidad, mire, para que usted llegue bien fitness y ya en Navidad se descomponga, pero que llegue muy bien, Monceana. Claro, hay que tener en cuenta de que también es un momento muy bueno para hacer ejercicio y qué mejor que les estén regalando esta membresía. Oye, no cualquiera te regala una membresía. Y más ahorita que estamos todos en crisis, entonces la verdad es que es una promoción muy buena que deberían de estar aprovechando todas las personas que nos están viendo, porque no hay límite de edad, ¿verdad? De mayores de edad hasta donde usted pueda hacer ejercicio. Hasta donde pueda hacer ejercicio, usted participe con nosotros y mire, aquí ya con eso está participando. Y pues también, pues es un incentivo a las personas a que hagan ejercicio porque es completamente gratis. Usted no va a poner ni un peso. Usted nada más llega al gimnasio, presenta su membresía, les dice yo gané con reportero urbano. Y a partir de ahí arranca con esta cortesía completamente gratis. O bien se puede llevar también su conjunto para hacer ejercicio desde casa también, si así lo prefieres. ¿Sabes lo único que sí van a tener que poner, Saúl? Son muchas ganas, porque no cualquiera hace una rutina de ejercicio o no cualquiera entra al gimnasio. Y mire, aquí vamos a mostrarle también algunos ejemplos. Nos vamos a grabar, yo creo que saliendo de aquí de la casa, haciendo un ejercicio en la casa también. Ándale. Usted vea cómo se puede, cómo se puede hacer. 9.39 Monserrat, iniciamos con información. Claro que sí, Saúl, el día de ayer tú nos presentaste algunos casos que estaban sucediendo en las colonias. Entonces, para que nos platiques un poquito más sobre esto. Yo fui al Museo de la Muñeca, pero tú atendiste más problemáticas, ¿verdad? Atendimos problemáticas, atendimos incluso historias de personas que necesitaban apoyo. Nosotros le vamos a presentar a usted esta situación, una señora, la señora Olga, que pues por su avanzada edad, lamentablemente inició con desgaste en sus rodillas. A consecuencia de ello, bueno, pues un día saliendo de caminar, apoya además en un pie y lamentablemente su hueso se troza y esto viene a traer complicaciones para ella. Obviamente aumentan los gastos en su familia, con esta pandemia, bueno, pues es difícil poderlo solventar. Lo que estaba pidiendo era una andadera, es una andadera. Ahora, gracias al apoyo de usted en casita que nos hace llegar este tipo de apoyos, pues le pudimos llevar una andadera. Pero ahora necesita otro tipo de apoyos. Vamos a ver la siguiente historia. Un desgaste en ambas rodillas terminó en la ruptura de una de las piernas de la señora Olga Guerrero, quien a sus 70 años de edad quedó postrada en cama e imposibilitada de hacer sus tareas cotidianas, por lo que angustiada solicitó una andadera que le permitiera iniciar terapias paulatinas, misma que le fue entregada por el equipo de reportero urbano gracias a los donativos ciudadanos. La septuagenaria señaló que con su accidente los gastos en el hogar aumentaron, por lo que acude a la generosidad ciudadana para conseguir apoyos económicos o en especie, como pañales para adulto o artículos de aseo personal. Pues sí me siento mal de estar aquí porque yo si andaba caminando, no andaba aquí caminando muy bien, pero pues ya me pasó esto y ya no se pudo más. La gente, pues sí, me pueden hacer favor de apoyarme en pañales, en toritas húmedas Su hija Carmen Mancillas es quien cuida de ella la mayor parte del día y quien acompañó en todo momento a doña Olga cuando el accidente ocurrió. De oficio albañil, su esposo lucha por llevar el pan diario a su hogar, sin embargo con los ingresos apenas se logra surtir un poco la canasta básica, por lo que pone a disposición de los ciudadanos su teléfono celular y la dirección para quienes deseen brindar un poco de apoyo a esta familia. El teléfono es el 844-436-5910 y la dirección es calle Sempoal, número 563 de la colonia Valle de las Flores Popular, donde la familia estará recibiendo los generosos apoyos que se lleguen a brindar. Con imágenes de César Nájera y edición de Ricardo Valdés, informó para Telezócalo, Saúl Garzán. Claro que sí, y bueno, y así como lo podemos escuchar también, pues se están sumando cada vez más personas a esta ayuda, Saúl. Es muy importante decirle a todas las personas que cada caso que presentamos también se ha dado una solución, así como tú lo pudiste mostrar en esta nota. Y afortunadamente, Saúl, yo también te quiero comentar, ¿te acuerdas del caso de esta madre de familia que tenía a su bebé con cáncer? Bueno, que tenía un problema en el corazón y es su hija con cáncer. Bueno, pues también ayer se comunicaron acá a Periódico Zócalo y pues también ya hay apoyo. Aquí nos podías comentar tú que ella necesitaba una andadera, ¿verdad? Y afortunadamente ya se la llevó. La tiene, sí. Mira, estas andaderas son apoyos que usted ahí en casita nos hace llegar a lo largo de estos días. Por ejemplo, nos mandan un mensajito. Yo tengo una andadera. Ah, bueno, vamos. Y si andamos por ahí cerca del sector, pues aprovechamos para recogerla. Y ahí la traemos en el carro. Entonces, ahí está. Traemos unas muletas también ahí ahorita. Y pues algo de medicamento también que no es controlado. Pero pues también por ahí traemos un poquito de apoyo. Y cuando salen este tipo de historias, bueno, pues ya lo traemos. Entonces, ya nada más es cuestión de irla a llevar. En el caso de Doña Olga, ahorita está ocupando también lo que son pañales y lo que son insumos de higiene personal, material de higiene personal, como lo son toallitas húmedas, como lo son jabones, shampoo, pues todo esto para que a ella la puedan asear correctamente. Porque pues por cuestiones económicas, su esposo es albañil y pues ahorita sí la están pasando algo grave la situación. Entonces, nosotros le llevamos esta andaderita para que ella poco a poco comience con su rehabilitación, se comience a parar, a mover un poquito más sus piernas, porque dice, yo siento que la otra ya no me responde donde estoy acostada. Entonces, ella misma, de cierta forma, pues comienza a decaer también al estar postrada en cama. Ojalá y esto le pueda ayudar un poco a generar movilidad en sus piernitas y pues bueno, le pueda ayudar a salir adelante de esta situación. Y si usted ahí en casita puede apoyar con algo, si tiene algún paquetito de pañales para adulto que pueda donar, comuníquese al 844-436-5910 o con nosotros directamente. Mire, aquí ya sabe que le presentamos toda la evidencia de que vamos y entregamos los apoyos, que aquí no nos andamos con juegos, quedándonos cosas. Al contrario, a nosotros nos beneficia aún más el ver a esas familias que reciben los apoyos y que te agradecen de mucho corazón y que le agradecen a la gente que apoya de todo corazón los apoyos que les brindan. Oye, Saúl, justamente ahorita que estás diciendo eso, están muy al pendiente estos familiares del programa de Reporterio Urbano debido a que ahorita en estos momentos está llegando un mensaje y dice Hola, buenos días, muchas gracias a todos ustedes. Agradezco infinitamente que acudieran a visitar ayer a mi hermana Olga para brindarle su apoyo. Soy la señora Dora. Dios los bendiga a todas las personas que por medio de ustedes ayudan a los más necesitados. Que tengan un lindo día. Y aquí mandan una foto en donde pues están dando a conocer que aquí estaba Saúl haciendo su trabajo, estaba entrevistando a la señora. Ah, detrás de cámaras. Entonces, para que vean que están muy al pendiente las personas que necesitan esta ayuda, entonces hacerle también el llamado a todos los que nos están viendo, nuestros televidentes, pues para que también ahí se unan a este llamado que tú estás haciendo. Así es, apóyenos. Mire, aquí si algo caracteriza a la teleaudiencia de Reporterio Urbano es que nunca dejas solas a las personas. En ocasiones a nosotros no nos mandan mensaje y cuando vamos y visitamos a la familia nos dicen infinitas gracias, el teléfono ha estado marque y marque, el teléfono nos han llegado muchos mensajes, han venido personas, entonces eso es muy gratificante también para nosotros y por supuesto que para estas personas que confían en nosotros. Así es que bueno, ahí está el teléfono, póngase en contacto con ellos si tiene algo con que apoyar. 9.46, Montserrat, se nos fue volando el tiempo, ¿ya nos vamos al corte? Sí, ya vámonos al corte y ahorita regresamos. No volverla a probar ¿Por qué bailas como nadie más sabe bailar? Te pareces a la playa y las olas del mar En la playa, mami, hermano Hay muchas cosas que podemos hacer para evitar el COVID-19, pero la más importante es la higiene. Si ya pasó una hora y no te has lavado las manos, puedes tocarte la cara sin querer y contagiarte. Por eso, cuídate y lávate las manos. En esta nueva realidad, hagámoslo un hábito. Aunque sea tedioso, lávate las manos cada hora. Cuídate y lávate las manos. Estado de Coahuila. El día más barato del año. Lo esperamos el día de hoy en nuestras sucursales con los precios más rebajados. Cerramos hasta las 9 en el día más barato del año. Recuerde, estos precios no volverán nunca más. Mega Owlet Vitromex. El estilo, el buen gusto y la calidad hoy se reúnen en un mismo lugar al mejor precio. Ven y conoce el nuevo Mega Owlet Vitromex. Sorpréndete con nuestros descuentos, promociones y variedad de pisos en general. Nunca has visto nada igual. Estamos seguros de que te encantará. Visítenos en Boulevard Fundadores 2677 Colonia Avícola en Saltillo, Coahuila. El estilo, el buen gusto y la calidad hoy se reúnen en un mismo lugar al mejor precio. Mega Owlet Vitromex. Conozcamos cómo prevenir el coronavirus. Lávese las manos con agua y jabón durante 20 segundos o utilice gel antibacterial. Cubra su boca y nariz cuando estornude, utilizando siempre una servilleta. Tírela y vuelva a lavar sus manos. Evite lugares con gran número de personas, ya que aumenta la posibilidad de contagio. Limpie y desinfecte regularmente los objetos y superficies. Prevenida es salud. Un mensaje de Tele Saltillo. La tele diferente. Edgar Javier Suazua, el nuevo conductor de TeleZócalo Vespertino. Edgar Javier Suazua, la nueva cara de la noticia. TeleZócalo Vespertino. De lunes a sábado a las 2 de la tarde. En Tele Saltillo, la tele diferente. Aviso importante. La lucha contra el COVID-19 es tarea de todos. No salga si no es necesario. La contingencia sanitaria no ha terminado. Por etapas, distintos sectores económicos reanudarán actividades siguiendo los protocolos de prevención y control. El uso de cubrebocas es obligatorio. Lava tus manos periódicamente, evita aglomeraciones y guarda la sana distancia. Sociedad y gobierno somos corresponsables en estas etapas de la reclutación económica. Si cumplimos, avanzamos. Subcomité Técnico Regional COVID-19 Sureste. Extendemos un día más, el día más barato del año. Lo esperamos el día de hoy en nuestras sucursales con los precios más rebajados. Cerramos hasta las 9, en el día más barato del año. Recuerde, estos precios no volverán nunca más. Que mis besitos de pronto te sirven de abrigo. Cómo hacer pa' no quererte. Tú, tú y nadie como tú, tú. No hay un sustituto. Ves el cuerpo tuyo que a mí ya me... Qué aprendido, qué aprendido. Ay, el reguetonero. Reguetonero. Ya me voy a cortar el cabello también. Ya traí todo el flow, sí. Y me voy a poner mi gorra de helado y todo el rollo. Con todo el flow. Oye, qué bonitas imágenes también nos presentaban ahorita los de producción. Sí, oye. Las jirafitas. La naturaleza en todo su máximo esplendor. Nuestro productor chilo se fue allá a hacer las imágenes. De las jirafas. Sí. Fue aquí a Monterrey, en el parque. Parque Estrella. Monserrat, tenemos mensajitos también. Claro que sí, Samuel. Pues ya están muy al pendiente todas las personas de nuestra transmisión. Y también hablando de ahorita que Ricardo comentó sobre este enlace, que ahorita lo vamos a tener en unos momentos más, pues también ya la gente se está quejando de principales puntos y colores que ya han tenido esta problemática desde hace mucho tiempo. Dice, en la Azteca hay una señora que tiene como dos años robándose la luz. Hasta puso cobijas en la ventana, tapó el barandal para que no se den cuenta que tiene luz y no tiene ni medidor. Y mira, justamente sobre ese tema también en Tele Saltillo nos escribe una televidenta y nos pone, saludos, bendiciones. En Lomas Verdes, Tercer Sector, ya tiene más de 18 años robándose la luz por calles albas, por calle albas y calle lluvias. Hay taller, dicen vecinos de que nosotros nos multan. Bueno, eso no entendía a qué se refería. Pero bueno, ahí nos da las especificaciones de en dónde también se están robando la luz. Más de 18 años sin pagar la luz. ¿Cuánto no deberán ya? Oye, Samuel, este tema va a generar mucha polémica. Digo, todavía no llega Ricardo ahí y las personas ya se están quejando y quemando a los vecinos porque obviamente también es un tema que molesta tanto a los que la pagan bien. Es un tema picosito también. Y mira, lo que preocupa también es que en muchas de las ocasiones a quien sí la paga les cobran esos recargos porque a ellos les está generando más luz. Exacto. Entonces, ese es el problema también. Y recibos de 1,500, 2,000, 3,000, 5,000. Entonces, obviamente es un tema que va a generar y que vamos a buscar una solución. Bueno, ojalá Ricardo va a poner a prueba una línea telefónica. Entonces, esperemos que funcione. Ahorita ya lo veremos en unos momentos más. Por lo pronto le vamos a mostrar a usted una imagen de un reporte que nos llega sobre un robo de una motocicleta. ¿A qué altura fue nada más y nada menos que cerca de la comandancia de policía en Montserrat ahí por Pérez Trediño? En sus meros ojotes se volaron esta motocicleta por si alguien la ha visto en algún yonque, en algún lugar en donde la puedan estar vendiendo o si hay por ahí algunas personas que la anden exhibiendo. Bueno, pues, repórtela por favor aquí con nosotros y nosotros con todo gusto estaremos canalizándolo con la persona propietaria de esta motocicleta porque es muy lamentable que los robos sigan en esta ciudad y más aún en frente de este lugar. Oye, y que ojalá y que esta misma motocicleta se pueda encontrar y que corramos con la suerte como la camioneta que a los pocos días de dar a conocerla a través de Reportero Urbano pues se pudo dar con, bueno, no de la manera a lo mejor que estaba esperando la familia pero sí se dio con el paradero de esta camioneta. Así es. Entonces, ojalá y también se pueda dar con el paradero de esta motocicleta. Si usted la ha visto, mándenos un mensajito y con todo gusto nosotros la canalizamos. Claro que sí. ¿Información, Montserrat? Sí, y antes de información también un saludo a todas las personas que nos están ya mandando sus mensajitos a través de las redes sociales de Periódico Zócalo y también de Telesaltillo. Y seguimos con la información también muy al pendiente también de todas estas problemáticas que se han presentado pero también tenemos información bonita. Así es. Yo le quiero presentar, el día de ayer fuimos al Museo de la Muñeca en donde pues ahí después de 15 meses, Saúl, de haber cerrado sus puertas, de estar en una crisis económica en medio de una pandemia, afortunadamente el Museo de la Muñeca, uno de los más emblemáticos desde el 2013, que llegó aquí a Saltillo, pues ya volvió a abrir sus puertas y es un lugar que la verdad es que no se pueden perder. Es la historia contada a través de muñecas. Esta es la información. En tiempos donde parece imposible cumplir un sueño, es Cintia Fuentes quien comenta cómo es que después de una larga espera, el Museo de la Muñeca vuelve a abrir sus puertas para propios y extraños a la capital coahuilense. Un recinto que abrió por primera vez el 30 de abril del 2003 con una colección de 1.500 muñecas. Tenemos 30 horas sin dormir. Se puede ver en las ojeras, pero muy contentos porque es un sueño en familia, es un sueño que se cumple y les queremos decir a toda la gente que aunque estemos en esta situación de pandemia, los sueños sí se pueden cumplir solamente trabajándonos. Un proceso que llevó su tiempo, pues aún recuerdan cómo las lluvias que se presentaron a mediados del 2019 habían dañado gran parte de su patrimonio, el cual tenía incierto su futuro. Ahora, más de 600 metros cuadrados presentan de una forma renovada y diferente la historia de México a través de sus muñecas. Estamos muy contentos por toda esta labor, por todo este esfuerzo de la familia, completamente de lo cínico, de mi esposo Erick Morales, mis hijos Valeria, Sofía y Erick, que han demostrado en esta cuarentena y en este proceso de hacer el museo que son de todo, porque nosotros tuvimos que hacer todo al final. Después de tanto tiempo, sus puertas han sido abiertas. Ahora, unas artesanales escaleras llevan a los asistentes a transportarse al pasado. En tan solo cinco salas se puede observar una de las colecciones de muñecas más grandes del mundo. Más de 7.000 ejemplares fueron acomodados estratégicamente para reflejar una línea del tiempo, en donde se pasa de la alegría hasta los hechos más lamentables, como hacer un homenaje a los miles de niños que murieron en el holocausto, en donde tan solo un par de zapatos colgados en la pared y una máscara de gas hacen que la experiencia sea incomparable. Hay muñecas de todos los materiales, muñecas de porcelana, tela, cera, madera. Van a ver toda la historia, cómo ha cambiado, cómo ha evolucionado la sociedad a través de estos personajes articulados o figuras articuladas hasta llegar a como las conocemos en la actualidad. Un proyecto en donde toda una familia puso su corazón, pues gran parte del trabajo fue realizado por ellos, desde colocar piso, pintar más de 600 metros cuadrados en paredes y decorar cada una de las salas, hasta acomodar y hacer cobrar vida cada rincón, pues en esta ocasión tuvieron que encontrar un lugar exacto para cada una de las piezas, debido a que mientras el museo estaba cerrado, las donaciones siguieron llegando. Con imágenes de Fernando Gutiérrez y edición de Isis Ramón, informó para Telezócalo, Montserrat Rodarte. Saúl, y es que aquí lo que quiero rescatar es que este museo se abrió en el año 2013, lamentablemente tuvo que cerrar sus puertas en el 2019, ellos empezaron con una colección de 1.500 muñecas y aumentó a más o menos, más de 7.000, ahorita tienen más de 7.000 muñecas, ahí bajita la mano es con las que cuenta ahora este museo y lo que más me gustaría enfatizar es que el día de ayer que nosotros pudimos vivir esta experiencia en su apertura, el día de hoy ya pueden ir, eso sí es claro mencionarlo, el día de ayer abrieron como un preestreno, lo manejaron ellos y aquí lo que me gustaría enfatizar que te comentaba hace ratito es que hay una sala que está dedicada a las víctimas del holocausto, son niños que fallecieron en esta segunda guerra mundial y la verdad es que cuando entras suenan bombas, suenan llantos de niños, la verdad es que al momento de entrar a la sala te dice la persona que te está guiando, el guía, te pide que seas de mente abierta, que te prepares para lo que vas a escuchar y la verdad es que son momentos en los que se te pone la piel chinita porque además de que te están contando toda la historia de los niños que murieron en este trágico suceso histórico, pues estás escuchando todo eso, los llantos, las bombas, veíamos una máscara ahí que tú me preguntabas que es, pues obviamente eso se convirtió como el cubrebocas ahora para nosotros, pues esto se había convertido para ellos, una máscara era tenerla ya de siempre puesta, de tenerla a la mano porque obviamente después de todo lo que pasó de la segunda guerra mundial, pues era esto y hay que mencionar de las muchas muñecas que recibieron ahora que estuvieron cerrados precisamente en esa área hay una que se encuentra desde los tiempos de la segunda guerra mundial, inclusive le pueden quitar el cabello y ahí se pueden percatar de que trae la estrella de David en la nuca y trae el año y la elaboración en donde fue, que es Alemania y obviamente representa a la vestimenta de una niña judío-alemana, entonces la verdad es que es muy grande la historia y ojalá los saldillenses pues puedan darse la vuelta, tan solo 40 pesitos aún. ¿Son 40 pesitos la entrada en general? Exactamente y pueden disfrutar de toda esta historia, no nada más de México, mira, es esta la muñeca, entonces no nada más de México sino también de todo el mundo, es un pedacito de cada cosa a través de las muñecas. Excelente, hay una gran variedad de muñecas también que presentan por aquí en este museo 100% saltillense, también hay que reconocer eso y que pues bueno, la invitación está hecha y mire, si usted gusta acudir también tenga la confianza de que ahí van a tener todos los protocolos de seguridad, se va a cuidar absolutamente todo en cuanto a sana distancia, la sanitización, el lugar está sanitizado ahora también por la reapertura y hay que recordar también en que cuando estaba en remodelación incluso estaban solicitando apoyo de la ciudadanía, entonces gracias también a la gente que apoyó pues se hizo posible que se haya cambiado el techo de este lugar, entonces pues es un patrimonio también de la misma comunidad saltillense, entonces ojalá ahí se puedan dar una vueltecita también ahí a visitar toda esta gama de muñecas que presentan. Claro que sí, pues ojalá y pueda disfrutarlo y así como lo comenta Saúl, usted puede acudir, normalmente se dice que pueden hablar para que puedan sacar cita, para poder cuidar a todos, tanto a los que van en familia como a las demás personas para ir en un, pues es un lugar cerrado, entonces para tener precaución y conocer esta historia de México a través de la cuñeca. Enhorabuena por la familia que después de 15 meses ya reabre nuevamente el museo de la muñeca y pues a darle una visitadita a todos, 10 en punto de la mañana, vamos cerrando, vamos al corte. Vámonos al corte y ya regresamos. Vamos a la Michelena. Desde la mañana a las 5, yo te extraño viernes, sábado y domingo, dime cuándo llega, para recogerte con cartel y con globito. Yo ya no quiero dormir solito, de qué me sirven los cinco sentidos, si no te tengo. Para que en los restaurantes evites contagiarte de COVID, Sepárate, un restaurante seguro es el que además de limitar el cupo de personas, también separa a la gente en las mesas. Respetar la sana distancia en todo momento es obligatorio. Además, recuerda que juntarte con personas con las que no vives implica un alto riesgo de contagio. Por eso, Sepárate. Estado de Coahuila. Valeria es terca. Con paciencia ha enseñado a Toño, quien tiene autismo, y su terquedad ha dado resultados. Así hemos logrado que el 85% de los niños y niñas del Centro Autismo Teletón se integren a la escuela. Por eso somos orgullosamente tercos. Teletón, capacidad sin límites. A las 11.30 de la mañana, se enciende el televisor en Fuego en el Viento. Los mejores grupos, videos y entrevistas de sus artistas favoritos. Y además, mucha diversión y comunicación en vivo. Siempre te contesto. De lunes a viernes a las 11.30 por el 10. En Telesaltillo. La tele diferente. La pandemia del COVID-19 no ha terminado. Y en el gobierno municipal de Ramos Arispe, estamos trabajando para protegerte. Es muy importante que uses cubrebocas y te laves las manos constantemente. Si tienes negocio, vigila que se cumpla con la sana distancia y ofrece gel antibacterial a tus clientes. Juntos, nos cuidamos del coronavirus. Ayuntamiento de Ramos Arispe. Extendemos un día más, el día más barato del año. Lo esperamos el día de hoy en nuestras sucursales con los precios más rebajados. Cerramos hasta las 9 en el día más barato del año. Recuerde, estos precios no volverán nunca más. Juntos Coahuila, para que la economía de las familias coahuilenses vuelva a arrancar. A Coahuila nos distingue nuestro gran impulso. Es por eso que juntos y solo juntos vamos a salir adelante. Ante las adversidades, los coahuilenses somos más fuertes. Por eso apoyamos el consumo local. Consume local. Prefiere los negocios, productos y servicios de tu ciudad y del estado. Estado de Coahuila. Si me dices que sí. Tu boca se acuerda de mí si la toco. Mi mente no olvida y mi cuerpo tampoco. Tú me enseñaste a amarte. Pero nunca olvidarte. Dime qué voy a hacer para que tú te pongas aquí. Qué prendidos, qué prendidos. Son muy bonitas. Me gustan mucho sus canciones. Están pasables. No, a mí sí me gustan. Es que dile a la gente que te conozca un poquito más porque te vende vestir y todo, pero diles los géneros que te gustan. Bueno, personalmente me gusta mucho el género norteño. Lo que es el regional mexicano, todos los corridos, alterados, arremangados y todo este tipo de música. Es lo que a mi punto de vista personal es lo mejor que hay aquí. No, es que deberían de escucharlo. O sea, él se pone a escribir aquí sus notas en la tarde y pone su música. Sí, toda la banda y la tuba aquí se escucha y le retruena en el oído. Y de hecho, más adelante le vamos a presentar a usted una historia justamente sobre una abuelita que está nominada por segundo año consecutivo a los Latin Grammy. Pero antes tenemos mensajitos. Claro que sí. Y pues siguen muy pendientes de este tema que nos va a presentar Ricardo. Ya están queriendo buscar una respuesta porque dice, buenos días, saludos. Ustedes piden que reportemos quién se roba la luz y si la luz nos roba nosotros, a quién se lo reportamos. Porque llegan recibos de 4,800, 3,600 y según en la CFE es correcto. Ahí también hay que reportarlo ahí en las oficinas de la Comisión Federal de Electricidad. Ya nosotros hemos ido también personalmente a atender este tipo de casos y lo que hacen es mandar a personas a verificar en algunas ocasiones, no sé cómo, pero hay como que tipo fugas en las que se sigue generando también ahí la luz sigue marcando y pues obviamente va en aumento. O bien lo que mide puede estar dañado también y pues dan vueltas de más y obviamente le aumenta por ahí la cantidad. Pero sí le responden, oiga, nada más hay que tener paciencia y pues acudir a las oficinas correspondientes. Y mira, también sobre ese tema tenemos otro mensaje, dice, en la colonia Ricardo Flores Magón se están robando la luz. Son tres casas seguidas, la dirección es Enrique Flores Magón, donde topa la calle. Este es un temita que está picocito y que está dando mucho de qué hablar y que más adelante tendremos a nuestro compañero Ricardo Valdés listo desde un punto. ¿Ya lo tenemos producción o nos vamos con la notita? Bueno, vamos a mostrar unas imágenes, Montserrat. Sí, que nos acaban de llegar al centro de mensajes. Esto sucedió después de un accidente automovilístico, ¿verdad, Saúl? Así es y así es como queda este poste. Esto ocurrió el día de ayer en la tarde noche luego de un accidente con un poste de madera en la calle de San Francisco de Asís, esquina con Estrella Polar en la colonia Estrella, afuera del fraccionamiento Hacienda El Cortijo. El detalle es que el poste está a punto de caer y provocar un accidente más. Varios se quedaron sin el servicio de internet ya que los cables están reventados y colgando por el impacto. Nos escriben, espero y nos pueda apoyar a canalizar este problema y nos ayuden con más rapidez ya que los niños ahorita no pueden estar sin el servicio de internet por las clases virtuales y que mandan tareas por correo. Muchas gracias y saludos a los tres. Excelente programa. Muchísimas gracias por este reporte. Esto también lo vamos a canalizar a municipio para que en conjunto con Teléfonos de México puedan hacer algo ahí al respecto con esta luminaria, con este poste, perdón, de teléfonos porque algo que menciona y es muy cierto es los niños ahorita no pueden estar sin internet. Exactamente. Yo digo que ahorita es lo principal y aparte obviamente que así como están diciendo que los niños necesitan el internet pues obviamente los niños no vayan a pasar por ahí y les vaya a caer encima el poste. La verdad es que ya está a unas cuantas fisuritas de poderse desprender y causar un accidente o una tragedia. Ojalá y puedan ir a reportar, a solucionar este problema antes de que algo ocurra. Y mire, como le presentábamos desde un inicio y como le comentaba hace algunos minutitos, tenemos esta información muy agradable porque se trata de una abuelita regiomontana, una abuelita de 80 años, perdón, 82 años para ser exactos, que por segundo año consecutivo está participando en los Latin Grammy. Esto debido a que su sueño de ser cantante, que inició hace apenas dos años como un regalo de cumpleaños por parte de su nieto, pues le está llevando a la fama, a lo más alto de lo que son los hits en cuanto a música regional mexicana a tal punto que va a competir con grandes estrellas. Vea usted la siguiente historia. Por segundo año consecutivo, la abuela consentida del regional mexicano Irma Silva y su grupo Bujushek son nominados a Latin Grammy en la categoría a Mejor Álbum de Música Norteña con su nuevo disco, De Terán para el Mundo, donde enfrentarán agrupaciones de la talla de los Tigres del Norte, Calibre 50, Cardenales de Nuevo León y Eugenia de León. Originaria de General Terán, Nuevo León vuelve a ser historia al ser nominada para los premios más importantes de la música latina con su disco grabado en su tierra natal, que hoy la coloca de nueva cuenta en la contienda latina. Me despertaron con la noticia de que estamos nominados para el Grammy con el disco de Terán para el Mundo y estoy muy contenta, vuelvo a repetir. Y les doy las gracias a toda la gente que nos apoyó. En tan solo dos años, la agrupación regiomontana se ha ganado el cariño de los mexicanos, al mismo tiempo que han creado los álbums Las Canciones de la Abuela, con el que fueron nominados por primera ocasión en 2019, y De Terán para el Mundo, con el que actualmente volverán a pelear la estatuilla dorada. A sus 82 años, Irma Silva grabó la producción nominada que contiene joyas de antaño que han dejado huella en la música regional del noreste del país y que ahora, orgullosamente, buscará poner en alto en la ceremonia. La edición número 21 de los Latin Grammy se llevará a cabo el 19 de noviembre y será transmitido en vivo a través de una cadena de televisión internacional. Con edición de Ricardo Valdés, informó para Telezócalo, Saúl Garza. Saúl, pues ya me estabas platicando de que, bueno, ya tenías tu conocimiento desde la primera vez que la nominaron, y la verdad es que yo estoy muy contenta después de ver esta información, porque la verdad es que nunca es tarde para cumplir tus sueños. Y qué bonito para esta persona que siempre tuvo ese sueño de ser cantante, y a lo mejor ella decía, yo quiero cantar, pero nunca me imaginó hasta dónde iba a llegar y trascender su talento. Entonces, la verdad es que ella es un claro ejemplo para todas las personas que siempre se quedaron con las ganas de hacer algo y decir, ya no lo voy a hacer porque ya a esta edad, ¿para qué? Entonces, prácticamente esto es un muy buen ejemplo y qué bonito. Qué bonito, sí. Y mira, fue platicando un poco del antecedente, su nieto, Jorge Loaizat, que es el muchacho con el que sale el vocalista también, él en regalo de cumpleaños por su cumpleaños número 80, le regala a la abuela Irma un disco, entonces se la lleva para que ella cumpla su sueño de tener su disquito grabado, pero queda como que en algo familiar, pero al escuchar la raza, pues el disco de la abuela comienza a causar revuelo, les empieza a gustar porque son temas de antaño y pues que han trascendido, y pues vuelve a revivir esa música, esas canciones de antaño, y llega al punto de que son nominados por primera vez a Latin Grammy. Luego vuelven a sacar otro disco, también para que la abuela tenga pues por ahí otro disquito, y ¡pum! También se van al estrellato y también nominados por segundo año consecutivo a los Latin Grammy. Entonces, muchas felicidades y ojalá y puedan poner el nombre de Monterrey y de México, por supuesto, muy en alto. Tenemos ya listo a nuestro compañero Ricardo Valdés Montserrat. Ya están las calles, ya de tanto este tema que le estábamos platicando a lo largo del programa, pues ya ahorita Ricardo nos va a explicar más si se puede o no se puede hacer esta denuncia, si funciona o no. Buenos días, Ricardo. Muy buenos días, señores y señores. Muy buenos días, Montserrat Rodarte, Saúl Garza. Nosotros estamos aquí desde afuera de las instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad que se encuentran ubicadas en la Calzada Madero, y también aquí sobre, pues, a un costado de la Alameda Zaragoza. Señoras y señores, el día de hoy traemos un tema muy importante, ya que es muy constante los mensajes que usted nos hace llegar ahí al 844-110-10 diciéndonos en dónde puedo reportar un robo de luz. Acá en mi colonia se está robando la luz. Acá en mi sector hay muchos colgados. Bueno, nosotros el día de ayer veníamos aquí transitando la Calzada Madero cuando nos damos cuenta de que la Comisión Federal de Electricidad acaba de darle una manita de gato a este letrero. Es por eso que nos llamó la atención. Y aquí hay un número, señoras y señores, que es el 8800-233. 8800-233, en donde usted puede hacer su reporte. Marque ya. Nosotros ya hicimos un ejercicio y lo vamos a hacer. Le voy a pedir a mi compañero camarógrafo que me preste su teléfono celular, por favor. Gracias, ya está marcando ahí. Vamos a hacer un ejercicio. Vamos a ver si nos contestan los de la Comisión Federal de Electricidad. Muy buenos días. Bueno. Sí, mire, habla Ricardo Valdés de Saltillo, Coahuila. ¿En qué le puedo ayudar? Mire, lo que pasa es que hay muchas denuncias de robos en una colonia que se llama Colonia La Herradura. ¿La Herradura de Saltillo? Es correcto, así es. Permítame, ¿toma? Sí, claro que sí. ¿Entonces tienen fallado? Lo que pasa es que, señorita, sucede que se roban la luz. Hay muchos colgados. Se están robando la luz. Hay muchas personas que sí pagamos y hay otras personas que no pagan y se están robando la luz. Entonces, yo pasé por una calle aquí de Saltillo y me doy cuenta de que aquí afuera de la Comisión Federal de Electricidad hay un número, un 8,823, que es el cual estoy marcando yo. Es por eso que quiero hacer mi denuncia. Ok, entonces quiere repulsarse el virus que están conectados de manera irregular. Así es, están conectados de manera irregular, esa es la palabra. ¿Y tienen, y tienen, tiene esta la dirección que hay, ¿no? Mire, es que lo que pasa es que es un sector en donde hay este tipo de vivienda vertical y ahí es donde sucede, señorita. Bueno, este es sobre el boulevard Otilio González. Es la única dirección que yo le pudiera dar. La otra, no recuerdo cuál es la otra calle. Pero no sabe la numeración. Ah, mire, me están diciendo aquí que es la calle Orión. Es Otilio González y Orión. Ahí es en donde se encuentra este complejo vertical. O sea, ¿todos los domicilios están así? La mayoría, señorita, así es. Pero no sabe más o menos la numeración. Ah, no, ahí sí no, le fallo con esa información. ¿Tengo que tener bien exacta la información? Sí, para poder levantar la orden directamente de los domicilios. Y todo el tiempo es que los compañeros los revisen. Ah, bueno, ok. Entonces déjenme, me cercioro bien de la información y yo me vuelvo a contactar con ustedes. Sí, claro que sí. ¿Cuál es su nombre, perdón? Mayela Chavarri. ¿Perdón? Mayela Chavarri. Mayela. ¿Ustedes están en Ciudad de México, Mayela? En Nuevo León. En Nuevo León. Muchas gracias, Mayela. Te agradezco. Gracias. Qué amable. Qué amable eres, Mayela. Ahí está. Esta es una línea confiable en donde Mayela, de acá del vecino estado de Nuevo León, nos contesta la llamada muy amablemente. Estamos haciendo este ejercicio, señoras y señores, para que usted sepa cuáles son los pasos a seguir para que usted pueda hacer su denuncia correspondiente. Hay que tener bien en cuenta, bien en claro, ahorita fue una colonia que se me vino a la mente, que son de las colonias que normalmente hacen este tipo de denuncia ahí en el programa de televisión. Pero usted que vive ahí en su sector, que sabe muy bien el nombre de la calle, que sabe muy bien el número, que sabe en dónde está situada esta problemática, échale la llamada. Ahí está. Ocho mil ochocientos dos tres tres de la Comisión Federal de Electricidad. Ya vimos que es verdad, ya estamos haciendo este ejercicio precisamente para corroborar que usted sepa que sí le están atendiendo, que están ubicados ellos allá en el vecino estado de Nuevo León. Y que bueno, pues obviamente, si usted le pasa los datos correspondientes, los muchachos, ya lo dijo ella, van a ir a cerchorarse, van a ir a verificar el sector que usted les comente. Saúl Monserrat. Bueno, excelente, mi Ricardo. Pues muchas gracias por este ejercicio que fue todo un éxito y sin duda alguna le va a servir a la gente en gran medida para que puedan denunciar. Y lo mejor es que es de forma anónima. Apunte entonces el teléfono de cero uno ocho mil ochocientos dos tres tres. No tiene, pierde, apúntelo bien, marque y ya usted con la dirección exacta, bueno, pues puede emitir su denuncia. Ahora, lo importante va a ser si sí van al domicilio, porque te pueden contestar la llamada, pero tardarse mil años en ir. Entonces, ya también usted nos corroborará esta información, Monserrat. Claro que sí, pues muchísimas gracias, Ricardo. Regresamos contigo más al ratito. Si tienes algo que... Nada más un dato, compañeros, que con la nueva modalidad del mercado hay que emitir el cero uno. No, porque ahorita nosotros tratamos de hacerlo así de nuestro teléfono celular y no nos dejó. Le quitamos el cero uno y empezamos del ocho mil y ahí fue donde entró la llamada. Nada más como dato, porque usted tiene algún problema a la hora de hacer el mercado. Excelente. Entonces, nada más es ocho mil ochocientos dos tres tres. Ocho mil ochocientos dos tres tres. Hasta está fácil. Para todas las personas que ya se están comunicando, pues ahí tiene el número. Muchísimas gracias, Ricardo. De nada, que tengan ustedes un excelente día, compañeros. Ahorita nos vemos. Sí, pues vámonos a un corte, porque todavía seguimos con más información. No tengo pa' darte ni un peso, pero sí puedo darte mis besos. Pa' sacarte yo tengo poquito, pero el gratis bailar pegadito. Yo no tengo pa' abrirte champaña, pero sí cervecita en la playa. Aunque es poco lo que... Seguimos en contingencia sanitaria por el COVID-19. En esta reactivación económica, por favor, no salgas de paseo. Solo tu trabajo y hacer las compras necesarias. Los niños, adultos mayores y mujeres embarazadas deben quedarse en casa. Atiende las medidas de prevención. Si cumplimos, avanzamos. La lucha contra el COVID-19 es tarea de todos. Subcomité Técnico Regional COVID-19 Sureste. Extendemos un día más, el día más barato del año. Lo esperamos el día de hoy en nuestras sucursales con los precios más rebajados. Cerramos hasta las 9 en el día más barato del año. Recuerde, estos precios no volverán nunca más. Pongan atención que ahora vengo a contarles de un amigo originario de Saltillo. Hola, soy Francisco Tobías y todo buen saltillense debe de saber que el primer narrador deportivo que tuvimos en esta hermosa ciudad fue don Froilán Miernarro, quien además fue periodista, escritor y promotor de la radio. Yo soy de Saltillo. Es un hombre diferente de esos que necesitamos. ¿Te gustaría apoyar a un estudiante de la Universidad Autónoma de Coahuila? Participa en el programa Beca Lobos. Tu donativo servirá para apoyar a un estudiante de escasos recursos en el pago de inscripción. Para más información, www.uadc.mx-beca-lobos. Los estudiantes son identificados en un estudio socioeconómico. Para cualquier duda, becalobos.uadc.edu.mx. En el bien, fincamos el saber. Evelyn es terca. Le diagnosticaron cáncer y le daban meses de vida. Pero no aceptó el pronóstico. Y hoy entra a la universidad. Diego es terco. Le dijeron que no podría hacer deporte. Pero no lo acepta porque cree en su capacidad. Dicen que ser terco es malo. Nosotros creemos lo contrario. Durante 23 años, muchos jóvenes como Diego y Evelyn nos han enseñado que está bien ser tercos. Así que mientras haya niñas y niños que sigan superándose con terquedad, y siga habiendo millones de mexicanos como tú, que saben que estos logros son gracias a todos, Teletón seguirá comprometido con ellos. Por eso somos orgullosamente eternos. Teletón. Capacidad sin límites. ¡Suscríbete al canal! Si se besita en la playa, aunque es poco lo que yo te ofrezco con orgullo, todo lo que tengo es tuyo. Aquí haciendo TikToks al aire, hombre. 10 con 22 de la mañana, Montserrat. Oye, todavía tenemos mucha información, pero antes de que se nos pase, unas felicitaciones para todos los cumpleaños que cumplen este 30 de septiembre, ya fin de mes. Entonces, para recordarle a todas las personas, ahorita en estos momentos está pasando también nuestra producción, las imágenes, ella nos había llegado también un mensaje, en donde pues quiere felicitar a su hija, es Iskra Fernández Juárez Rodríguez, feliz cumpleaños a esta pequeñita, que también está cumpliendo años el día de hoy. Y a todos los cumpleañeros, ¿tú tienes alguna más? Este nos llegó un mensaje en donde nos estaban diciendo, que le desean un feliz cumpleaños a esta pequeña, y también para decirle que sus papás la quieren mucho, y que desesperan una larga vida a esta pequeñita de apenas un añito. Un añito. Pues muchísimas felicidades a Iskra Fernanda, que siga cumpliendo muchísimos años más. Nosotros tenemos por acá, pero reportes, Montserrat nos dice, buenos días, por favor, pueden pasar el reporte donde nuevamente en las clínicas del IMSS, no están surtiendo la insulina glargina, aludiendo que vayamos a nuestro médico general, para que nos hagan un cambio de medicación. Tenemos un documento hecho por el médico endocrinólogo, donde se explica que si se hace un cambio, sería perjudicial para la salud de los niños. De nuevo, enviando el mensaje, Saúl, grupo de niños con diabetes. Este mensaje ya lo habíamos pasado anteriormente, y de parte de la delegación del IMSS en Coahuila, se pusieron en contacto con ellos. Ojalá y de nueva cuenta se lo puedan realizar. Nosotros canalizamos este mensaje con mucho gusto, cuente con ello, y esperemos que puedan tener su medicamento, Montserrat. Claro que sí. También antes de irnos, me gustaría felicitar a mi prima, desde Saltillo hasta Cancún, que está cumpliendo años el día de hoy. Ella es como si fuera mi hermana. Un saludo a Rocío. Te mando un fuerte abrazo, que Dios te bendiga, prima. Tienes un ángel que puedes lograr todo lo que tú quieras. Espero que te la pases muy bien, hoy y siempre, que Dios te bendiga. Y que nunca, nunca te quiten esa sonrisa tan bonita que tienes. Y ya porque después lloro. Se parecen mucho, Montserrat. No, hombre, yo soy la morena y ella es la güerita. Le decimos chapuza porque es la más güerita de toda mi familia. Chapuza. Bueno, pues muchas felicidades, chapuza. Por acá Cris González nos escribe en periódico Zócalo. Buenos días, pues muy buenos días, Cris González. Y a todas las personas que están viendo y que estuvieron muy al pendiente de la transmisión. También Sandrita Pineda nos escribe, saludos amigos, son los mejores, siempre al pendiente de la comunidad. Hashtag soy reportero urbano. Gracias, Sandrita. Y Leombardo Enríquez dice que también en los robos tengan prudencia. Algún método de seguridad. Pues bueno, no sé a qué se refiere, si le está dando un consejo a los ladrones que tengan prudencia o qué. O a la policía. O a la policía. Ahí está el mensaje que nosotros le damos lectura también, por supuesto. Ya nos vamos ahora sí, Saúl. Pero mañana, ¿a qué hora? A las 9.30 de la mañana. No se lo pierda, tenemos muchísima más información y quédese con jueves en el 10 ahorita a las 10.30. La pandemia del COVID-19 nos ha afectado en la economía familiar. Pero tenemos la certeza de que todos juntos vamos a seguir seguros. Que podemos avanzar confiando en los que sí nos ayudan. Quiero seguir segura porque mi trabajo ayuda a mi familia y nos ayuda a todos. Yo prefiero seguir seguro y que se valore el esfuerzo que hago. Yo quiero seguir segura en mi empleo y que pronto haya trabajo para quienes lo perdieron. Para seguir seguros, vota PRI. PRI, Coahuila. Ellas y ellos son tus próximos diputados por Acción Nacional. Tenemos clara la ruta para salir adelante y levantar la economía más importante. La tuya, con innovación. Creando nuevas empresas con trámites...